Yo soy María, soy María Forneles, hago marketing, entre otras cosas, soluciono problemas en general. Soy la segunda del cárcel y me autopublicito como mariaforneles.com, que os vais a divertir mucho con mi espacio. Yo vengo a repetir una charla que vi el año pasado con la diferencia de que un año después, pues sé más cosas. Y además he probado más cosas. ¿Qué quiere decir? Que me he cagado más veces. Lo vuelve del marketing. Alguien, aparte de tú, estuvo el año pasado en la charla, ¿qué es? ¿Te acuerdas de algo? Pocamos. Bien. ¿Te acuerdas de algo? ¿No te acuerdas de nada? Sí, yo estaba con él en la piscina. En la experiencia, ¿no? Tuvimos un momento ahí de... hay demasiada gente. Bueno, yo empecé explicando que era el marketing, pero descubrí que había una vía mucho mejor de explicar que era el marketing, que era experimental, que era el marketing. Y, bueno, la línea básica que dice en los libros de texto que yo tanto odio, pues el marketing es todo lo que se produce desde que tú generas un producto hasta que llega a tu cliente. Eso es un poco mentira, ¿no? El marketing son un poco los padres. Y hay un plus, que es cuando vuestro producto, sea el que sea, en rasgos generales, llega al cliente. Cuando se produce el feedback del cliente o el cliente repite, eso ya es la experiencia completa de marketing. En videojuego, ¿qué implicaría, aparte de lo normal? O sea, si cogemos una lata de sardina y cogemos un videojuego, ¿cuál sería la diferencia en marketing, en términos de marketing, entre la lata de sardina y el videojuego? ¿El público? Vale, el público. Más cosas. Que se pueda robar, ¿no? La necesidad que tiene, ¿no? Es decir... Un asunto de necesidad que no puede. Que puedes consumir el mismo producto varias veces en uno y en el otro no. Muy bien, muy bien. Eso podría pasar con las sardinas que se repiten, pero no exactamente la misma experiencia. No exactamente la misma. Vale, el público. Hay una cosilla en el público que yo noto que marca mucha diferencia. Si yo digo que juego al Tetris en el móvil, al Candy Crush, ¿y dónde está mi Ornitorrinco, de Perri Ornitorrinco? Me puedo llamar y juego, es real. ¿Me puedo llamar y gamer? No. Sí. Muchas veces. Sí. Sí. Mucha gente lo hace y está mal, sí. Voy a intentar evitar las manipulaciones políticas, pero sí hay gente que vota cosas que no se deben y está mal. Y no por eso puedo. Bueno, la plataforma, la plataforma en la que llevamos nuestro videojuego también determina un sector, ¿no? Si hago un videojuego que está hecho para, vamos a llamarlo videojuego, aplicación de juego para iPhone, solo iPhone, pues me quita los de Android. Si hago un videojuego que es solo para el e-box, me estoy quitando la gente de PlayStation. ¿Qué más determina el marketing que tenemos en un videojuego, aparte de plataforma público? ¿El tipo de consumo que es? ¿Una lata de sardina, si te gusta esa marca, vuelve a comprarla una y otra vez cuando se te acaba? ¿Un videojuego o un juego o lo he comprado una vez? Lo he comprado una vez, pero he jugado varias veces. Lo he jugado varias veces. ¿El videojuego tiene las mismas posibilidades que una película, por ejemplo? No. Pero los componentes son bastante parecidos. Para mí el videojuego es una experiencia muy completa. Yo creo, de hecho, que los videojuegos son los que más se puede asemejar a la vida real. ¿Por qué? Porque tiene sonido, tiene luces, tiene... En fin. Puede ser fantasioso, puede ser muy realista, pero no. Puede tener componentes que nos hacen empatizar quizá más rápido con la música. Tengo una canción en karaoke, pero no la canto porque no sé cantar, o porque no tengo buen oído. Sin embargo, tengo un videojuego del que no conozco nada del personaje, pero me atrevo a hacer cosas. ¿Vale? Esos tres factores para mí son la diferencia entre los videojuegos y otras cosas. Llámalo la ropa de sardina, llámalo voy a dejar a perro, en fin. Son cosas diferentes. ¿Qué cosas necesito yo para que mi marketing de videojuegos funcione? ¿Cuántos de aquí estáis haciendo un videojuego? Nada. Muy bien, esto está mucho mejor que el año pasado. Entonces, ¿estáis haciendo videojuegos? ¿Lo estáis desarrollando o estáis pensando en la idea inicial del videojuego? Desarrollando. 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 Chachi. Cuando estéis desarrollando el videojuego, llegará un momento en el que vuestro videojuego esté hecho completamente, esté terminado, y digáis, pues lo voy a lanzar y voy a ver a qué público lo envío. Caca. Fuego. O sea, inmolar a gente. El marketing tiene que ir de la mano. O sea, si decidís hacer un juego y no habéis planteado antes, ¿a qué público va? Pues tenemos problemillas, ¿no? Que no va a funcionar. Igual que se puede hacer. Sí, que además es una cosa como muy española, intrínseca, de yo me tiro al pozo y luego ya lo pensaré. Pues también. Si queréis que sea fructífero, pues no es la mejor opción. La idea es que todas las taras de marketing las empecéis antes o a la par que el desarrollo del videojuego. Pero pensadlo todo como un concepto global. Más cosillas. ¿Qué elementos intervienen para que yo pueda promocionar mi videojuego? Hay uno fundamental. ¿Más? Muy fundamental. ¿Internet? ¿YouTube? ¿Presión? ¿El dinero? O sea, primero necesitas tener material que enseñar. Es decir, ciertos artes gráficos, por ejemplo, tienen que estar terminados. ¿Tiene que haber algo? ¿Algo? 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 ¿Tiene que haber una intención? ¿Tiene que haber un...? Quiero que mi videojuego se vea. ¿Cuántos de vosotros estáis haciendo un videojuego para lucrar? Venga, ahora. ¿Tiene que haber una intención? A mí me gusta mucho el altruismo, el hacer las cosas gratis, soy una experta, pero tenéis que sacarle partido con algo. Y la idea es que vuestro videojuego sirva o para aprender o para lucrar de alguna manera, para ir a eventos, para ganar concursos, para ganar pasta y construir unas más cuevas, lo que sea, pero tiene que haber una intención de fondo. Dentro de esos elementos vosotros tendréis que construir una serie de cosas para que que os garantice un cierto éxito, el éxito, la frontera la ponéis vosotros, ¿vale? Habrá mucha gente que os diga, pues con ese videojuego no va a llegar a ningún lado, cambiate amigo. Esto es un consejo que a toda la gente que me ha hecho caso le ha ido muy bien, empezando por mí misma. Cuando alguien me diga, eso no funciona, primero, escuchar, porque hay gente que es cierto que razona y va a decir, oye, pues esto no funciona por esto, esto y otro. Y hay gente que, bueno, pues porque es un normal directamente, o sea, dice la cosa, pues porque es gratis, ¿no? Y, en fin, pues molestad, incordial, lo que viene siendo das por culo es gratis, y te va a decir, pues eso no funciona, pues muy bien, pues estupendo, tu cara tampoco y aquí estamos. Vale, ante todo, hay una serie de elementos que a mí me gustan mucho y que funcionan para todo en vuestra vida, y que además es muy curioso como las tenéis repartidas aquí. La primera es la imagen de marca, ¿vale? Vosotros tenéis un videojuego, el día de mañana tendréis que venderlo en algún sitio, pero antes de venderlo, tendréis que enseñarlo, y antes de enseñarlo tendréis que enfrentaros con el espejo y decir, tú eres el Notas que está haciendo este videojuego. Bien, vuestra imagen de marca dice mucho de vosotros. Esta vez lo que vosotros vais a hacer cuando os sentéis en un sitio, cuando vayáis a una granada, ya, de esas que organizan y el amigo Alfonso y Lorena, y tengáis que decir, ah, pues es que yo quiero presentar esto. Tenéis dos opciones, y no os voy a permitir ni una más. Hay la opción, que hay la, llegar al sitio, ¿no? Como la entrevista de trabajo, es decir, ¿puedo estar en videojuego? Que he puesto, pues yo que sé, que estaba escribiendo en casa, y que me gustó mucho el arcano, y entonces pues dije, no, ¿vale? No. O plantaros allí en vuestro juego, vuestras criaturillas, y decir asertivamente, este videojuego lo voy a presentar, luego tú estás pensando, es una puta mierda, no pasa nada, no hay ningún problema, se puede vivir con eso, tú bien, claro, o sea, pasear una noche por Pérez Antonio a las 3 de la mañana, nadie tiene ningún problema de salir así a la calle, no pasa nada. Pues el dibujo de marca es cómo se identifica a vosotros, eso es fundamental, con vuestro discurso y con vosotros mismos como desarrolladores. Y diréis, pues no es tan importante, yo puedo ir de cualquier manera, a que nadie ha venido un bañador. Oye, ¿qué pasa? Nada, acepto que soy quien fui. Acojona el cabello, ¿eh? Pues acojona más a el pobre. Que vais todos con las camisetas de marca, ¿no? Las gafas son de... ¿cuánto lleváis gafas de Aflelu? Y esta se comenta. Vale, cosas que tenéis que seguir en paralelo. Cuando ya habéis construido vuestra imagen de marca, que es con qué careto me voy a presentar yo a los sitios, tenéis que decidir si empezáis por hacer una página web o hacéis una red social, porque tenéis que darle discusión, os lo montéis como os lo montéis. Está muy bien la timidez, yo después de 33 años he descubierto que no me llevaba nada y aquí estoy, por segunda vez. ¿Hacéis una página web o hacéis redes sociales? Esto como estaba explicando la compañera antes, ¿no? Tienes un camino, una decisión, tienes que tomar una de las dos. ¿Las dos te van a llevar a lo mismo? Bueno, prácticamente. Pero tenéis que mojaros y decidir, ¿no? Si hacéis un videojuego, bueno, el que la pantalla de inicio es, pues no sé, me lo pensaré. Se abre la pantalla de inicio del videojuego. ¿Quiere usted el fondo en verde o en rosa? ¿En rosa? No, eso lo tenéis que decidir vosotros. Pues vosotros decidís si queréis una página web o queréis redes sociales. ¿Qué redes sociales os pueden venir bien si queréis promocionar vuestro videojuego? ¿Alguien? Twitter. Twitter y Facebook. ¿Por qué Twitter? O sea, creo que Twitter tiene un público más especializado. O sea, Facebook gusta a todo el mundo. Me gusta a mi madre, me gusta a mi abuela, pero Twitter es en un sentido más de comunidad para ese tipo de cosas, ¿no crees? Y además, compartir algo es mucho más sencillo en Twitter que... Es más inmediato. ¿Tiene un carácter más? ¿Tiene mayor capacidad de interacción con el creado? Pero es volatil, porque con parte se va en la timeline y prácticamente no se ve. En Facebook está ahí. ¿Qué sería YouTube o Twitch? Yo diría que... ¿Dónde está mi mercado, mi nicho de mercado? La gente a la que le quiere vender lo que yo estoy haciendo están en Twitch. Muy bien, me gusta eso. En Facebook está mi madre, sí. En que ese es una meta de estudio de mercado. Es decir, que tú has cogido y has dicho que mi público está en Twitch, está en YouTube, tal, porque mi público es mi público local de esta edad. ¿De qué edad? Depende del juego que haga. Si te acercas mi Crash, pues tiene un marzo muy amplio. Pero si tiene... ¿de qué sé? ¿Un juego de terror? Un juego de terror, pues son entre 15 y 20 y mucho. No sé, por poner. Son gente de que me encanta el error, son gente de que me gusta los videojuegos. En general, un videojuego que puede ser el Kandikers, pues puede estar en YouTube. Sí. Bueno, en YouTube, ¿no? Pero podría decir un Kandikers. ¿Veis cómo es muy fácil hablar sin...? Pues al Twitter. No, habrá que pensar. A todos, ¿no? Un público. Aquí vamos a hacer ese juego. Si ese público está en Twitter, está en Facebook o está en cualquier otra vez. Y lo que es más importante, ¿cuántas pastas te va a dar cada uno? Dos mil. Dejadnos de... No, no sois los gamers ahora. Sois los que creáis el juego y los que vais a ganar pastas. ¿Os da exactamente igual? Si el público es que utiliza más Twitter, sí. Pues yo, mis exalumnos, tienen 14, 15 años, utilizan muchísimo Instagram. ¿A mí me da pasta Instagram? Pues no. Si hago un anuncio de Play School, yo necesito que los niños quieran jugar a mis juguetes de Play School. ¿Eso es así? Pues no. Yo lo que necesito es que el padre entienda que me tiene que comprar mi juguete para su hijo. ¿Vale? O sea, empezar a limpiar cuál es la verdad y cuál es la verdad que vosotros creéis que es la verdad. ¿Qué no está? Entonces, para mí la red ideal es Facebook. ¿Por qué? Porque a la larga da más pasta. Porque Twitter... Twitter tiene dos cosillas. El año pasado tenía una cosilla, ¿no? Que es eso, pues que es volátil, que es una red social que va demasiado rápido. Para mi gusto Twitter va demasiado rápido. Y además, me pone a un público que no es nada selectivo. Me pone a ese tipo de persona que se acuesta leyendo a tweets. Y a mí ese público no me interesa nada. Y nada de nada. Porque no me tiene cariño, no se queda conmigo. Me retuitea así como... Como con desdés, ¿no? Volvés a retuite. Pero ponme algo. Es que si no, no atras tu público y el mío. Entonces no compartimos nada. A mí Twitter no me interesa. Y además tiene otros hándicaps que es... El año pasado ya estaba, pero no con tanta mala leche, ¿no? Que es el tema de que te pueden denunciar y cosillas, ¿no? De decir tus opiniones. Pues parece que en Twitter es como deja más bella, ¿no? En Facebook no se mete nadie por los términos y condiciones. Pero Twitter tiene ahí una cosa... Una especie de vacío legal de... ¿Has puesto tal cosa? Malo. Es peligrosillo. Luego traeba LinkedIn, ¿no? LinkedIn, videojuegos... Para... Para traer más... Pero... ¿Qué va a ser? ¿No soy profesional? Lo que queremos es vender... Lo que queremos es vender el juego al comprador. Si buscásemos inversores, sí podríamos hacer un anuncio en LinkedIn. Pero si lo que queremos es vender... A ver... No va a venir un profesional a decir que compro el juego. Puede venir y decir, estoy interesado en trabajar contigo. No voy a comprarte el juego. Puede servirte si lo que quieres que le comparte ver esa. Pero con eso no publicitas tu juego en LinkedIn. Te publicitas tú, porque no es el producto en LinkedIn. No va a ser una tarjeta de visita igual que cualquier otra cosa. Pero que LinkedIn al producto eres tú, no el producto, ¿no? LinkedIn, exactamente. Yo diría tú, o sea, el profesional o la empresa. Diría que es lo que se vende en LinkedIn. Bien. Bueno, puede ser una opción. Yo no la había dado a corto plazo. A mí LinkedIn personalmente me parece un poco espeso. Me parece denso. Porque tiene un segmento de población muy profesional y... Yo qué sé. A mí eso de que no haya virales de gatito y tal... Eso es poco calzado. Pero luego firma el contrato. Tiene su cosa. Sí, a mí que tiene su cosa. Aunque para empezar es verdad que no sería el mejor. ¿Tenemos página web? ¿Quién tiene que tener una página web? Un botón para comprar. Estamos todavía en una fase primigenia en la que tú estás desarrollando tu videojuego y además estás en paralelo generando las opciones de marketing. Hay una cosa con la web, con una página web, es que el usuario tiene que ir a por la información. Y a nosotros, para mí, no nos interesa ser nosotros capaces de llevarle la información cuando la generamos. Ok. Newsletter, redes sociales, etcétera. Decir, no, nosotros te llevamos la información a ti cuando se genere. Porque si esperamos a que tú vuelves, no vamos a la web. Vale, pero tengo una web. Pero ya tienes una web. Otra cosa es que en la web el control último del contenido lo tienes tú. En Facebook o en Twitter o no sé qué. Entonces, pues, alguien puede recontar o lo que sea. Vale, entonces, ¿para qué puedo utilizar las redes sociales con mi web? La web forma parte de tu imagen empresa ya. Muy bien. O sea, si no tienes web, no hay nadie. Muy bien. Y además puedo hacer cosas muy chulas como derivar tráfico de redes sociales en mi web y monetizar el contenido de mi web. Basta pensar en tragaperras, dólares, que juego es el billete, o sea, no sé qué tal. Bueno, que está muy guay el altruismo, pero que hay que comer. No sé, para las cosas solas. Eso tiene que salir fuera y os va a costar pasta. Tengo mi web en la que mando a la gente en ambas direcciones, ¿no? De la web los puedo mandar a las redes sociales y a las redes sociales los puedo mandar a la web. Medio, indistintamente. Podéis hacer cosas muy modernas como poner un post en Facebook que vaya vinculado a vuestra página web y que diga las 10 razones por las que tu videojuego no funciona. La número 7 te sorprenderá. Sí. La número 7 funciona. Los post números. Nadie os paga la medicación. O sea, vaya el impeto de cabeza. Pero eso ocurre, ¿no? Las malas esperas sí. Si tengo una web, para mí lo bonito del tema de desarrollo de videojuegos es tener un blog. Bueno, esto es una cosa que siempre he dado la idea, ¿no? Pues cada día escribe, yo qué sé, bueno, ignora el seu y escribe, yo qué sé, doscientas palabrías y pues hemos estado desarrollando no sé qué. O hemos hecho un personaje pero no nos ha gustado y lo hemos cambiado por este, tal y cual. Que está muy guay. Que le abráis los ojos a la gente de que se puedan hacer las cosas. Pero no lo hace nadie. No lo hace nadie porque da mucha pereza. Tienes un blog súper costoso. Hay un porcento a los días. Claro, si esa persona no llega a ignorar lo que tiene alrededor, no hubiera salido nunca. Por ejemplo, los churros de piscina. O sea, esa barbacoa familiar en la que una tía se planta ahí junto a la familia y dice, pues voy a inventar los churros de piscina. Y todo ahí, si hay flotadores, hay manguitos, hay pelotas de playa, balones de nivea, pues nada más color. No, no, que voy a hacer, yo qué sé, churros de piscina, como con más pumas que floten, tal. Eso no sirve para nada. Y yo, la Ario... La batamanta. La batamanta, o sea... ¿A quién se le iba a aburrir? De la batamanta, el chorrimanguera, y demás, ¿no? O sea, el marketing al máximo nivel. Es una cosa brutal. Pero hay que ignorar un poco eso, seguir diciendo, hombre, que no te cueste la pasta, de eso estoy de acuerdo. No, que diga, pues es que voy a hacer gafas sin lentes, pero además sin patillas. O sea, solo el puente y los tornillos de aquí. Bueno, inténtalo. Si no te cueste tampoco mucho, pues inténtalo. Pero es que a veces salen cosas chulas de eso. Salió el Candy Crush de algo bastante parecido. De, pues te ponemos así unos medallones, ¿no? Con caramericos. Están súper guay. Y ahora por los caminos y forrados otra vez. Y hasta ellos mismos dicen que es que se les fue de las manos completamente. Que no esperaban, porque además contaron con un segmento de la población que ellos no habían tenido en cuenta, ¿no? Señoras de más de 40 años. Ese era un misterio, ¿no? Pues a mí no me gusta nada la segmentación en el mundo de videojuegos. O es que he hecho un videojuego para hombres. Hay algo que falla, ¿no? He hecho un videojuego para mujeres. Para que vayan de contra. Hay algo ahí que no... A mí la neurona me patina con esas cosillas, ¿no? Por eso cuando hablo de audiencia, de tu público, de tu especial, me interesa mucho más la edad o el tipo de generación del que viene que el segmento de género, ¿no? Que aquí veo variedad. Pero a vosotros alguna vez han discriminado y han dicho ¡Ah! Es una mujer de peinero. Sí. Se sorprende. Y ya como le mates tú, ¡guau! Porque hay un problema social. Hay un problema social ahí, ¿no? La sociedad todavía no ha aceptado que puedas jugar videojuegos y te puedas maquillar cada vez. Mira, lo veo, lo veo. ¿Qué se puede? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero sí, hay bipolaridad en ese tipo de segmentación. Bueno, tenemos nuestra web, tenemos nuestro maravilloso blog, por cierto, inciso. Cuando vine hace un año se me ocurrió una maravillosa idea que fue la charla que la convertí en un post que es más extenso porque yo tuve ese efecto de voy a hablar 20 minutos y me pego una hora. No pasa nada. Dije, lo convierto en un post y la gente lo lee. Pues este año he llegado a nivel premium en el que he creado un post al día durante el mes de febrero, o sea, me quedan más y menos para terminar, que se llama Marketing para Inméciles. Muy educativo y didáctico. En el que hablo paso por paso de cómo las ideas generales, la actitud que tienes que tener, cómo generar un producto, cómo sacarlo al mercado, qué cosas tienes que tener en cuenta, qué cosas vas a escuchar, y todo además en un lenguaje muy correcto. Muy directo, muy directo, la sección esa de LinkedIn que hablo, lo mejor que tiene LinkedIn es que te va a ahorrar un montón de viralas de mierda. Es así. Y todo desglosadito, con vista a que pasan este tipo de cosas, de ahora yo tengo un videojuego, cómo los hago, cómo tal, qué funciona, qué no, y dije, bueno, pues tiene que haber una parte de cómo hacer un blog, pues yo voy a hacer un blog a ver qué cuesta hacer un post cada día sobre algo, como planificarlo, como montarlo, ver qué repercusión tiene, tal. A mí solo me ha consumido la vida entera y los nervios, pero lo llevo estupendamente, creo que gratifica un montón. En el tema del blog, como he trabajado con varias gentes, que se ha tomado el blog un poco a la ligera, y ha dicho, bueno, pues yo posteo una vez cada, semana, y hablo de esto, hablo de lo otro. A la tercera semana ya no hay contenido, ¿no? Y el tema del videojuego creo que es una cosa que va muy al día, por eso me gusta que decías tú antes el tema de YouTube, ¿no? Que la gente vaya desarrollando cosas en YouTube, que vaya hablando, que tiene un poco más interacción. En el contenido del blog, para mí me vale un videoblog, me parece guay, me parece estupendo. Pero una vez más, pues tenemos que desarrollar todo lo de alrededor, tenemos que tener una imagen de marca coherente, tenemos que tener una web coherente, tenemos que tener unas redes sociales que funcionen coherentes también, tenemos nuestro blog que es otro componente, tenemos un blog, o sea, una parte fundamental que queda, que es, tengo dos, una es la estrella, y la otra un poco menos, la poco menos es los eventos, o sea, que os impliquéis en cosas. No tenéis, una de las cosas que vi en el, en el Granada Gaming de hace dos años, cuando nos conocimos, hace dos años, hace dos años ya, mayor, se está pensando, y había mucha gente que venía a probar los juegos, y decían, bueno, yo es que tengo un juego, pero está terminado, pero, y ahí se quedaba, y pasaba, los brillos sonando, pero, ¿qué? Pues ir a los sitios, ¿no? Esto que estáis haciendo, me parece una vacuna mejor que hay, contaminaros con gente, enseñaros los juegos, probar, ver que falla, que no falla, conocer personas, ir a eventos, y a exposiciones, que son gratis, coño, que tampoco, que si os costara la pasta, yo iría, pero porque yo sé que hay que invertir, pero si vosotros no tenéis claro, pues ir a eventos, conocer gente, conocer foros, lo que decíais de Twitter también, ¿no? Meteros, Twitter sí es verdad que aporta mucha información, y aporta mucha colaboración, pero claro, es tan efímero que, que a veces se pierde, yo prefiero a los eventos así, en acción real, porque son como más guay, porque tenías con el cante de la gente, en Twitter a veces, pues se te olvida un poco, y el producto estrella del marketing, que para mí es, la pasta, panoja, dinero, guita, inversión económica, ¿cuántos de vosotros, no habéis gastado un duro, en vuestro videojuego, o previsto de videojuego? ¿En la licencia del programa no es un duro? Yo pregunto, de cero patatero, que no me ha costado nada, ni la tila, me ha salido gratis. Hombre, siempre nada más que con el, el tiempo que tarda en desarrollarlo, ya estás perdiendo tu tiempo, y por tanto... Sí, pero el tiempo, el tiempo es un poco, filosorrapto, ¿no? De, si no me pica la castera, pero de, económicamente. La educación también. Curso. Curso, tenés que aprender al día, el, he quedado con mi colega, que estamos desarrollando esto, y nos vamos a traer una cerveza, mientras hablamos del videojuego, esa cerveza vale dinero. Si no vale dinero, pues me ha decidido. Y vamos, por temas científicos. Pero todo cuesta pasta, la diferencia es que estamos, tenemos asimilados, que hay ciertas cosas que cuestan pasta, de una forma, y otra, como la buena y la mala, ¿no? Como Corea, Corea la buena y Corea la mala. Pues está la pasta buena, que es la de, no, pero es que he hecho un curso, porque, claro, tenía que aprender Unity. Perfecto, señor, maravilloso, genial, estupendo. No, es que he hecho, he ido a tal evento, me he inscrito, he puesto no sé qué, y, claro, me ha costado dinero. Y ahora yo digo, ¿cuántos tenéis pensado gastaros en anuncios de Google y Facebook para promocionar vuestro videojuego? Se diría que poco. Lo que haya. Menos de 200. Eso es poco. Hay un problema, muchos de nosotros no sabemos que se consigue por cada euro que metes en eso, no sabemos nada de anunciarnos y decimos, si yo meto mil, ¿cuánto tengo de aquí? Si hay puntos que hacen masa crítica o no, de eso no sabemos nada. Si 100, mil, 10 mil es mucho o poco. Eso depende, uno, del objetivo que tú tengas. Esto lo voy a explicar, pero lo explica gratuitamente Facebook en su academia propia, para todo, o en videotutoriales. Que lo hay muy bueno, además. Pero bueno, hay millones. Y Google también tiene su explicación, lo que pasa que lo de Google es un poco, hola, soy Google y esto es de acaso. Google es una inversión menor de 800 euros, yo no la recomiendo porque no va a notar los resultados y se os va a ir la pasta tranquilamente. Y Google es una cosa bastante complicada como para poner ahí en plan moro borracho a teclear por debajo siempre R y no sé qué. Bueno, adiós, adiós a tu dinero y a tu hipoteca y a todo. Vale, los anuncios son muy sencillos. Necesitas un objetivo. Te voy a poner el ejemplo de anuncios de Facebook, porque los de Twitter son pues también como del otro lado del charco y van a su bola. Efectivos, pero a su rollo. Facebook te dice, tú puedes hacer anuncios para promocionar tu página web y hacer que toda la gente que visita tu Facebook o ve el anuncio vaya a tu página web. ¿Con qué intención? Pues la que tú tengas. Por ejemplo, suscribirte a una lista de correo que es otro elemento magnífico. Suscribirte a una lista de correo porque quiero las noticias. Acepto mis condiciones y tal y igual y quiero que estés todos los días machacándome sistemáticamente con un correo a las 5 de la mañana con tus promociones. Que no sé por qué pasar pero que a lo mejor está la knaca ahí con otro correo sistemáticamente los cursos de YouTube igual o Amazon en Navidades que te van dando cosas. Yo puedo hacer que vaya a mi página web porque yo tengo una intención en la página web o lo que sea. Puedo hacer que visite un post que tengo en Facebook. ¿Por qué? Pues porque la quiero las trañas y me interesa que la gente lo vea porque tiene opciones a ser viral. Pasa con muchos vídeos de perritos, gatitos y demás que están pagados. ¿Por qué? Pues porque eso deriva a tráfico y el del tráfico como yo tengo anuncios puestos de Google en mi página pues me llevo pasta. Hay muchos de esos vídeos que son virales que llevan ahí como una especie de mafia interna. Puedo hacer que le den me gusta a mi página de fan. ¿Por qué? Pues porque necesito cuanto más expando mi radio más lo expandís vosotros y ya más llego. Si yo tengo un producto que quiero vender tengo 20 fans en mi página de Facebook pues no, bueno, si tengo 150 esos 150 nada más que le deis click a me gusta va a salir en toda la barra lateral de todos vuestros amigos. Fulano le ha dado me gusta no sé qué y como seres humanos deplorables pues vamos a ir a cotillear a quien le ha dado me gusta a mi amigo. Porque somos así. Y ya es que no sé quién le ha dado una foto de los comilenarios super guay pero le voy a dar yo también y bicheo. Y es como que les pago. En cierto modo hay gente también que salta de etiqueta y se vea como encima del colega. Me voy a meter en tu conversación con tu amigo de Facebook que yo no conozco de nada pero no haberle escrito y no me hubiera salido en los comentarios de la derecha. Y así somos introvisivos totalmente. Yo puedo hacer que con los anuncios me vengan más compas es decir yo vendo un producto pongo un anuncio pero está además de cajón de pongo un anuncio cómprame y le vas a comprar y tiene su botón de comprar. Esto es aplicable a millones de cosas o sea hay gente que vende productos en sí puedes vender libros puedes vender servicios puedes vender futuros productos que lo hace de Kikestarte tú puedes hacer la compra por adelantado puedes aprender más te puedes informar qué precio tiene esto y qué repercusión repercusión el número de fans que tú tengas en tu página de Facebook por ejemplo si tú tienes 200 fans en tu página de Facebook no es lo mismo que si tienes 2000 ¿por qué? por los 6 lados de separación estas cuentas si yo tengo 2000 colegas y te presento a mis 2000 colegas pues tú tienes 2000 colegas nuevos si yo soy una tiesa y tengo 10 amigos pues tú vas a conocer a 10 personas más si me conoces a mí solamente es tan sencillo lo que tienes que hacer es crecer tu página de fans para que cuando pague el anuncio te sea efectivo y... tengo una pregunta sobre esto y es que mucha gente para crecer ese número de fans en las páginas contrata indios no hace sorteo y hay gente que dice que eso puede ser que no sea muy beneficioso para ti porque puede ser que la gente que le dé no esté muy interesada o sea que realmente no sea un target tuyo sí entonces no sé qué opinas tú de eso de eso de lo que es sorteo pues yo opino que la gente sigue hablando como si ¿sabes? lo de sorteo está interesante pero yo yo tengo el hándicap de que veo esas cosas a leguas te voy a poner un ejemplo que creo que más sexista no puede ser ni más machista yo me voy un sábado a la Malwest y voy con una minifalda por aquí ¿vale? esto es en el mundo actual que no es el utópico ideal en el que todos nos vestimos como queremos porque en realidad yo soy así y la naturaleza me ha quedado así eso es mentira con perra me voy a la Malwest con una minifalda por aquí y deportiva y descapotable y aparece una manada de buitres level 50 ¿era evitable? sí ¿te ha ido así y has conseguido lo que tú supuestamente lo pretendías pero que sí porque si no te hubiera vestido así es sí también ¿es bueno para ti y tu imagen? no toda esa información que tú das a través de un concurso o sea todo lo que tú generas tiene una repercusión pero puede ser una repercusión muy mala puede ser muy voluminosa pero muy mala tú llevas una camiseta de Hogwarts yo detecto que eres fan de Harry Potter pero eso es una información que tienes que controlar tú lo que tú no puedes es disparar a fusil ¿no? ahí con venga con barracimo los concursos tiene una cosa buena y es que genera mucho impacto y da cosa mala para mí que es que no sirve para lo que estábamos diciendo es de no es que hay gente que ha comprado los anuncios tal y tiene falda a mí me ha pasado en mis cambios de trabajar para ponerse a videojuego le lleva al marketing tal y cual en fin dejamos de trabajar por cosas por incompatibilidad de agendas básicamente y yo dejé yo levanté esa página de 50 fans a 500 500 o 600 en fin tampoco es una maravilla ¿vale? no impresiones porque es una cosa que la hace y le sale a todo el mundo de repente un día esa página lanza pero un pico a 1500 fans y dije ostras pues desde que me he ido le ha ido muy bien claro te va a la estadística te va a Google Analytics y dice hiperpoblaciones rusos indios y pakistaníes vamos y vamos ¿y qué hago yo con esto también? ¿de qué me sirve a mí? y pues no me sirve de nada o sea a mí me resulta mucho más interesante tener fans que van a estar pegaicos a mi red que le interesa que que están atentos a tener un público borreguil que en realidad esos días no van a ser ni compras siquiera o sea necesito fidelizar a la gente y decir oye estoy haciendo un producto bueno competente útil si trasladamos eso a casos sencillos pues sería como saber y ganar tiene un público pues fiel y la gente que ve saber y ganar vamos a quitarnos de las siestas ¿no? que cada vez son veras pero la gente que ve saber y ganar de verdad está viendo la atención y luego está salvame ¿no? que da como lo bueno es por tener un ruido de fondo las noticias que no te genera realmente algo interesante los anuncios pasan mucho también si os dais cuenta bueno también depende de lo que vosotros pincháis hola algoritmo de facebook pero seguro que pincháis para mi algoritmo es súper bipolar ¿no? porque yo juego con eso entonces lo mismo me aparece en un proyecto que me aparece cursos de SEO y no sé qué que me aparece cómo hacerte el ahumado verde oliva con el yeliner morado pero claro se supone que eso está apurado vosotros tenéis que ir a anuncios que sean efectivos que si te paga ¿quién bebe cerveza aquí? voy a hacer la pregunta que hice el año pasado ¿quién fuma? te quita ¿quién bebe cerveza? ¿alguien que beba cerveza y además beba tinto de verano? hay alguien que además beba ocasionalmente aunque si no sería acumulativo y sería un follón ¿alguien que beba copa? que se tome una copa de vez en cuando pues por el precio de una copa ponéis una semana de anuncios en facebook y lo petáis por el precio de dos tubos de cerveza iren de lo mismo exactamente igual ¿que hay que saber cómo hacerlo? pues claro pues claro pero es como si aprendes a vestirte mal pues si aprendes a hacer los anuncios bien pues funcionarán bien porque lo podéis hacer en donde estroye hay una serie de cosas que y con esto ya termino a ver si hoy por lo menos vamos mejor de tiempo hay una máxima para mí que he notado que se repite con todas las empresas que he trabajado y con algunas las que son más creativas no se hay rata no se hay rata las ratas para empezar no programan videojuegos todavía entonces tenéis que diferenciar claramente pero las ratas tampoco invierten tampoco se gastan la panza no les pica el bolsillo pues no se hay rata no hay ah pues hago una web y pongo una plantilla de wordpress pues estupendo ¿no? porque está eso está testeado está probado no está ahí porque a alguien se le ha aburrido de ah pues voy a poner una raya verde y una roja para que te salgan los ojos no es que ha comprobado pero no se hay rata con cosas muy básicas con cosas súper básicas como copiar textos de otra página que parece una abominación ¿no? pero la gente lo hace mucho con los anuncios con los posts yo voy a copiar el post de no sé qué y pongo aquí un fragmento como si fuera mío para que se os generar contenido en condiciones dejaros pasta si tenéis que comprar algo para el juego pensad que para el marketing también tenéis que invertir no seáis erráticas de ah pues yo no pago anuncios porque voy a invitar a todos mis amigos a que les den me gusta ya pero es que tus amigos ya te conocen esta es como la de mamá mira lo que hago mira lo que hago mamá mamá mira lo que hago que ya te he visto ya no mamá mira lo que hago mira lo que hago mamá mira lo que hago mira que guay mira que mamá por favor venga que tu madre ya te ha visto 500 veces que se nos llegue a tu colega que no te ha visto dar una voltereta pero tenéis que generar cosas buenas tenéis que generar calidad contenido curado y os tiene que picar el bolsillo porque si no os pica el bolsillo pues a ver como el que tiene una novia de 14 años un poco sobre el tema de los anuncios un poco lo que estaba comentando Andrés que a ver que como no sabe lo que te va a rentabilizar entonces dices pero a ver voy a pagar yo anuncios que realmente me va a costar lo suyo supongo ir a probarlo pero de verdad que dices ¿por qué voy a pasar por anuncios de pago cuando puedo difundirlo por mis propios medios? pues si te va a bien así hazlo no sé es una pregunta sí, sí pero a mí me parece una opción si te va a bien así yo te recomiendo que si en tu experiencia tú dices ah pues yo no voy a poner anuncios y te va a bien así pues hazlo a mí no me ha ido bien así a mí no me ha ido bien así porque me he encontrado con listas de correos en la que tenía 50 amigos que ni siquiera me había dado el correo ni siquiera era un público potencial ¿por qué? pues porque ya te han visto hacer el jodecito o lo que sea y yo no voy a parar si te veo todos los días a cero no te pero a ti lo que te interesa esto parte de una base y es que si yo te quiero vender mi juego a ti tengo una persona que me compra el juego no te menosprecio pero yo necesito vendérselo a todas las personas que lo seas tú ¿por qué? pues porque hay más tan sencillo como eso si yo me limito o sea es como hablar un solo idioma ¿cuántos de vosotros habláis solo español? solo español solo o sea de no me pongas nada en inglés que es que no me entero ni hago el esfuerzo nada, nada, nada estadísticamente ella llegará a menos personas con su comunicación en español que en inglés tú que necesitas abarcar más y hay cosas con las que simplemente por el algoritmo no vas a llegar ¿por qué? porque Facebook aunque vosotros creáis que veis todas las publicaciones de vuestros colegas pues no se ve ¿por qué? porque Facebook detecta a qué le das me gusta a qué no le das cuántas veces pasas con el ratón por encima cuántas veces bajas la página y te selecciona la información hay alguien a quien esto le escandalice que diga Dios mío me están manipulando horreo pero es que tú eras muy inocente ¿verdad? pero pequeño yo voy a llegar más lejos con eso eso lo hace Facebook yo lo cuento lo podéis leer en muchos sitios la gente se echa muchas veces la mano a la cabeza cuando yo cuento estas cosas pero todo os está manipulando y vosotros estáis manipulando igualmente entonces tú ¿a qué tienes que llegar? a todo lo que no seas tú y tu círculo ¿por qué? porque tu círculo ya lo conoces y tu círculo es limitado pero habiendo 7.000 millones de ahí de entrar en el planeta tú tienes que pelear por llegar a eso y eso lo hace Facebook porque es un negocio Facebook se tapa como red social y tal pero bueno como Tinder ¿no? una red social para ser amigo sí amigo claro la inversión en anuncios el que a ti te repercuta a mayor o menor escala depende también de lo que lo trabajes si esto es testear yo puedo ponerte un anuncio a ti con una imagen de un videojuego y te digo aproximadamente tendrá unos 20 me gustas al día si le entra en ¿por qué necesitas 20 me gustas? pero si hago 3 anuncios y a los 3 anuncios le pongo una imagen diferente con el mismo texto habrá uno que funcione mejor me quedo con ese si este no funciona me quedo con estos dos y tengo estas 2 imágenes de esas 2 imágenes seguirá habiendo una que funcione mejor me quedo con ese después dejo el mismo anuncio con la misma imagen pero le cambio el texto entonces habrá uno que funcione mejor ese ese anuncio con esa imagen que ya está aprobada y ese texto va a tiro hecho eso funciona seguro eso funciona seguro como el iPhone como el iPad como iMac como Nexus como Toyota como Renault como Yogura Hacendado como Millena de Gozas ¿por qué? porque está testeado ¿tú puedes garantizar los resultados? no, puedes garantizar los mínimos unos mínimos algo a sacar de eso pero hay que hacerlo para que puedas llegar a un poquito más ahora también te digo me he tomado muchas veces con el rollo de a mí no me hace falta no, hace falta siempre pero claro, a qué niveles también, ¿no? entiendo no voy a empezar a hacer el desarrollo de calidad es decir claro tú estás pagando un servicio ¿no? y si es para tener pues siempre te ponen pues con eso pues llegar a 1500 personas más ¿no? por ejemplo pero si son se lo respeto 1500 paquis que no no van a comprar o no les interesa mi producto no, pero eso en Facebook por ejemplo en Google con mucha más precisión incluso desde tu página tú puedes limitar tu audiencia y la puedes segmentar y puedes decir pues yo por ejemplo pongo un anuncio y quiero que solo llegue a gente de Granada y dentro de la gente de Granada quiero que sea solo este área local y dentro de este área local solo quiero gente que le interesen los videojuegos luego puede ampliar un poquito y decir hombre que se interesan los videojuegos pues le interesarán las pelis de ciencia ficción o le interesarán los programas de cuarto minero entonces tienes que ir tanteando dónde está tu público qué pasa que para eso necesitas un paso previo como hablaba antes de quién es tu público que es quizás de lo más difícil ¿por qué? porque te tienes que limitar hola hola amigo tienes que limitarte y te tienes que comprometer a ciertas decisiones si lo explicaba ya en la charla la fuerza del compromiso con decisiones está ahí entonces ahí es donde tú tienes que pensar si sigues por un camino o sigues con otro si yo hago un videojuego fijar la tontería hago un videojuego para iPad y tiene su banda sonora y además te va narrando cosas el juego y es fundamental que te vaya narrando cosas y van saliendo en pantalla y voy eligiendo cosas ¿qué tipo de gente me acabo de quitar del medio? o los que no le den volumen los que no tengan iPad lo que no tengan iPad no tienen iPad y encima son pues aquí está todo eso en medio pues está igual yo no me considero gamer hay ciertos tipos de juegos que me gustan pero yo soy de juego al Kingdom Hearts y ya está al Kingdom Hearts ya la cana me vale y ya está y no me entretienen el resto del juego a mi me ponen un cantar strike de salvajada de miedo de tal pero es que no me interesa nada entonces yo no estoy en el público objetivo de ciertos juegos de otros sí de cabeza pero son decisiones que tienes que ir tomando en el tema de los anuncios la decisión más difícil es perderle el miedo el dejar de tener dudas con ese tipo de cosas ¿por qué? pues porque como tenemos una educación que nos enseña tan bien y tan maravillosa que somos los derroteros pero que está ahí te enseña a tener miedo de eso ¿no? como tienes que como que anticipar es muy millennial tienes que saber qué resultados vas a tener claro pues yo pongo un anuncio y no sé a dónde va a llegar María María ¿ya? ¿ya me ha hecho? ya está la solución a eso es cambiar de actitud es decir pues yo me la puedo ya está listo y hasta aquí puedo leer gracias aplausos 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 aplausos